Muy buenas a todos y a todas. Hoy estamos con Unai López, jugador del Rayo Vallecano. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. Lo primero que me gustaría preguntarte es qué se sienta a ser parte de la plantilla del Rayo del Centenario. Un orgullo, ¿no? Siempre he dicho que es un club especial para mí. Ya llevo cinco años, si no me equivoco, con este. Y bueno, un orgullo, ¿no? Pertenecer tanto al del Centenario, evidentemente, que es especial, como estos años atrás. Para ello, tuviste que firmar la renovación este verano. Sin embargo, no se oficializó hasta que terminó la temporada. ¿Cómo fueron las negociaciones? ¿Fueron bien? Sí, fueron sencillas. Ya estaba palabrado de antes y, bueno, se hizo oficial un poco más tarde, pero bueno, fue un verano tranquilo para mí. ¿Siempre tuviste en la cabeza seguir en el Rayo o tuviste otras ofertas? Porque hubo algún rumor de que había otras ofertas, pero por lo que me acabas de decir... Sí, bueno, yo siempre lo he dicho. Estoy feliz aquí. Me siento muy partícipe de todo. Hay un gran grupo y, bueno, soy feliz en el Rayo. Entonces, bueno, no tenía muchas dudas. Es verdad que, bueno, se escucharon cosas, pero bueno, yo lo tenía claro. Y gracias también a ello. Sigues en el Rayo. Y eres también un jugador centenario. Este año has cumplido 150 partidos. Una cifra especial para ti, me imagino, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final, el ir sumando partidos te da experiencia, ¿no? Y, bueno, creo que es una cifra bonita y ojalá que sean muchos más. Y precisamente fue frente al FC Barcelona, en casa, en Vallecas, con toda la afición. Primer partido en casa de la temporada del centenario. Metiste gol también, aunque terminó con derrota el partido, pero bueno, para ti lo debes recordar, seguro, ¿no? Sí, sí. Bueno, era un partido especial desde el principio y, bueno, conseguí meter gol, pero la pena que no nos pudimos quedar los tres puntos. Pero bueno, sí, un día especial, claro. Y con la afición increíble aquel día, me imagino. Sí, la afición como siempre. Yo creo que, yo siempre lo digo y creo que todo el grupo, todo el equipo nos decimos lo mismo, ¿no? Son muy importantes, los sentimos así de verdad y, bueno, apoyarles a que sigan igual, aunque no haga mucha falta que se lo digamos, pero de verdad que los notamos muy cerca. Has arrancado la temporada en un gran estado de forma, un excelente rendimiento, rindiendo muy bien con el equipo. Digo, a pesar de lo que llevas también dos goles, ¿cómo te sientes tú personalmente? Bien, bien, yo me encuentro bien. Estoy en un momento con confianza. Creo que también es importante. El equipo está bien, estamos jugando bien, hay mucha gente que está muy bien y, bueno, al final me beneficia un poco también de que el grupo vaya bien, ¿no? Creo que es lo más importante. Es muy difícil que yo esté muy bien o creo que cualquier jugador del equipo, si el grupo no va a uno. Y justo lo que te iba a decir, el equipo, 13 puntos al parón, increíble. El míster sigue diciendo que el objetivo principal es la permanencia, pero viendo la posición en la que estáis y cómo está el equipo, ¿miráis hacia algo más arriba o todavía tenéis el objetivo? Creo que tenemos que mirar la salvación, evidentemente, es el objetivo principal. A partir de ahí, es muy pronto, no sé qué jornada es exactamente, pero es muy pronto para sacarnos de pensar en más allá. Ojalá dentro de cuatro meses podamos estar aquí hablando otra vez y lo valoremos de verdad. Sí, porque el equipo ha tenido muy buenos rendimientos frente al Atlético de Madrid, frente a Giona, luego frente al Leganés sí que es verdad que tuvo ahí un despiece y tal, pero el otro día contra el Valladolid se repuso, le consiguió dar la vuelta, Jorge de Frutos metió el doblete, encima con los 700 aficionados que fueron hasta allí, hasta Pucela, que hemos hablado ahora de ellos. ¿Os imagináis este desplazamiento? Porque sabíais de ellos, pero ¿verá tanta gente allí? No, no, fue especial, al final sabíamos que iba gente, pero bueno, cuando salimos al campo vivimos en Mosaico, tanta gente, pues al final, como os digo, lo sentimos muy cerca. Y tú has estado también en otro equipo, en el Athletic Club, que en San Mamés, se vive también el fútbol especial, pero ¿qué me ves de semejanza entre San Mamés y Vallecas? ¿O los ves muy diferentes? No, bueno, al final es verdad que el Athletic es un club más grande, ¿no?, en cuanto a infraestructura, el estadio, pero bueno, creo que los dos clubes son muy, muy, muy familiares y la unión que hay con la afición, tanto aquí como en Bilbao, creo que se puede asemejar un poco. Justo esa unión, te quería preguntar, es algo obligatorio que te lo tengo que decir, ¿qué tal es James? ¿Cómo es en el vestuario? Antes de verano, os imaginabais su llegada, cuando se empezó a remorear y ahora os hemos visto que sí que es verdad que cuando está él, hacéis, después del entrenamiento, lanzamientos de faltas, tiros, tal, ¿cómo es él? Bien, bien, es un chico normal, como todos los que estamos aquí, ¿no? No hay que darle tampoco demasiadas vueltas. Se ha integrado muy bien en el grupo, es verdad que tenemos la suerte de que hay un grupo muy, muy bueno y para todo el que viene creo que es bastante sencilla la integración, pero bueno, muy bien, muy normal, un chico muy bueno. El míster dice justamente eso, que no hay que darle más vueltas, que sois todos más o menos por igual, los tienes a todos controlados. Iñigo, ¿qué tal te parece, Iñigo? ¿Cómo le ves? Bien, bien, bueno, muy bien. Al final es, bueno, lleva año y medio creo de entrenador en primera división. Se puede decir que como entrenador es nuevo, pero creo que está haciendo las cosas muy bien, ¿no? En el grupo creemos en lo que nos dice, intentamos aplicarlo en los partidos y, bueno, ahora está dando resultado. Ojalá sigamos en este proceso, siguiendo mejorando y cogiendo más conceptos de lo que nos pide, porque creo que podemos hacer cosas bonitas. Es un gran entrenador. Él dice que confía mucho en vosotros, sin embargo, cuando llegó el año pasado, justamente has dicho que lleva un año y medio aquí, habló mucho de que algo estaba faltando al vestuario en cuanto a lo emocional, no en cuanto a lo físico ni a lo táctico, que cambió tanto en tres meses prácticamente, desde que se fue Andoni en verano, esos tres meses que estuvo Francisco y llegó él, ¿estaba el vestuario muy hundido o desconectasteis? No, bueno, yo creo que veníamos de una época muy buena de Andoni, que al final yo creo que nos mal acostumbramos a salvarnos muy fácil, a unas semifinales de Copa, parecía que era sencillo lo que hacíamos. Y bueno, yo cuando vine lo dije, ganar partidos en primera división es muy complicado. Y cuando se fue Andoni, pues la transición esa de cambiar un poco de idea, de entrenador, de entrenamientos, pues igual nos costó un poco. Es verdad que tampoco creo que Francisco hiciese las cosas mal, pero es verdad que nos costó un poco. Y bueno, cuando vino Inigo, creo que vino también y veníamos de una racha un poco mala en cuanto a resultados y el grupo lo estaba notando igual anímicamente. Es verdad que vino, nos incidió mucho en eso y creo que fue importante que el grupo mentalmente le intentase dar la vuelta a la situación porque teníamos que ganar partidos y nos queríamos hablar. Además, Inigo coincidió también con Andoni, siendo su segundo. ¿Qué recuerdas de la etapa de Andoni cuando estaba aquí en el Rayo? Bueno, fue una etapa muy bonita, ¿no? No hace falta que lo diga yo, lo diré yo, todo el equipo y a cualquier aficionado que le preguntes pues lo recordará con mucha felicidad. Hicimos cosas muy bonitas, nos salvamos todos los años, llevamos a las semifinales de Copa, creo que pudimos hasta aspirar a más cosas que la salvación. No se dieron, pero bueno, creo que Andoni hizo las cosas muy bien aquí, todo el mundo está muy agradecido con él y desearle desde aquí evidentemente que le vaya todo muy bien allí en Inglaterra. Sí, justo coincidiste este verano allí en Inglaterra, que ahora está en Bournemouth, está haciendo las cosas muy bien, pero también ha estado en el Athletic Club, como tú. ¿Le ves algún día entrenando con el vestuario en el banquillo de San Mames? Bueno, no sé qué preguntarle a él, lo primero a ver si quiere. Pero sí, seguramente sí, evidentemente es un jugador histórico de allí. Yo tuve la suerte de coincidir con él mi primer año, que fue su último allí. Y bueno, era el capitán, allí es una insignia, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿por qué no verla allí en el banquillo de San Mames? Primero, cuando tú llegaste por segunda vez aquí al Rayo, estaba el doble pivote muy indiscutible formado por Santi y Óscar Valentín. ¿Cómo fue competir esa competencia tuya con Mesaña, con Óscar? Estar luchando ahí, porque hagas estado de tener minutos indiscutible con Michel, ahora volver al Rayo, pensar que ibas a tener esos minutos y de repente encontrarte con un doble pivote formado prácticamente casi cerrado para todos los partidos, ¿no? Sí, bueno, bien, la competencia era muy sana. Al final, Óscar es mi amigo, Santi de la segunda es mi amigo. Y bueno, creo que tanto yo a ellos como a ellos a mí, igual más con Santi, porque Óscar es más defensivo, yo le pude ayudar a ser el mejor y él me ayuda a mí también a ser mejor con esa competitividad de un jugador tan bueno. Justo estás diciendo que Óscar es tu amigo, Santi se fue por lástima, ahora estás tú con él en el doble pivote indiscutible. Con Michel estuviste con un doble pivote con Fran Beltrán, indiscutible en aquella temporada en la que el Rayo consiguió el ascenso a primera y encima siendo campeón de segunda división. ¿Qué recuerdas de aquella etapa también, en tu primera etapa con el Rayo? Bueno, seguramente fue, haya sido el año que más he disfrutado, ¿no? Como jugando al fútbol. Fue un año muy especial, a Michel lo tengo mucho aprecio, teníamos un grupo espectacular y bueno, me lo pasé muy bien. Encima se dieron los resultados, se dio la suerte fenomenal y bueno, un año que lo recuerdo con mucha, mucha, mucha felicidad. Eran los primeros pasos de Michel como entrenador en el Rayo, luego pasó a Girona, ¿Llegabais o pensáis en el vestuario, por ejemplo, de, joder, cuando coincidimos con Michel, ahora está en el Girona en Champions, ¿lo pensabais? Yo cuando estuve aquí, no, evidentemente, pero ni, se me haría muy difícil de pensar. Yo siempre he dicho que a mí me parece un entrenador muy, muy bueno. A partir de ahí luego tiene que haber muchos factores, que se te dé el equipo que vaya bien las cosas. También tuvo la mala suerte de tener ascensos pero tener descensos y bueno, oye, totalmente merecido. Yo desde siempre he dicho que es un entrenador que a mí me gusta mucho y oye, muy contento de que le vaya genial. Ojalá, ojalá le vaya mejor. Y precisamente estando en aquella etapa, estaba también Raúl de Tomás, que ahora también está, un Raúl ambicioso, que fue pichichi, con mucha, con sangre en los ojos prácticamente. Sin embargo, ahora se le ve como un poco apagado, como fuera del equipo, pero no tiene mientos. ¿Cómo le veis vosotros a Raúl? En plan, ¿desde dentro del vestuario se le ve igual, se le ve bien, se le ve cómodo? Sí, bien, bien. Es un gran jugador, creo que todos estamos de acuerdo en que es muy bueno. Bueno, evidentemente no se le han dado las cosas bien, creo que está más falto de confianza que otra cosa y bueno, intentar ayudarle entre todos porque creo que puede ser un jugador muy importante si conseguimos que esté bien. Pues sí, si conseguimos que esté bien, Raúl, podría ser importante y ha mencionado varias veces la semifinal de Copa del Rey, allí contra el Betis, en el Villamarín, cómo se escapó, pero sin embargo a ti te pilló lesionado, quiero recordar, ¿no? ¿Cómo lo sentiste? En plan, joder, llega el equipo a una semifinal de Copa del Rey 40 años después, estoy en el Rayo y me pilló lesionado porque te lesionaste, me parece, en balaídos la semana de antes, ¿no? Sí, sí, bueno, tuve la mala suerte de lesionarme. Por suerte, no me he lesionado mucho durante mi carrera y me tocó estar lesionado. Feliz de que el equipo estuviese en una semifinal, feliz de estar allí viéndoles y, bueno, una pena, ¿no? Lo celebré como el que más el gol aquel de bebé y una pena no haberlo conseguido porque creo que estuvimos más cerca incluso de lo que pensamos. Y luego, el equipo que ha eliminado, al día siguiente o a los dos días me parece recordar que entrena, entrenamiento a puerta abierta, mosaico espectacular con la afición, o sea, eso fue increíble, ¿no? Porque a vosotros, joder, hemos caído eliminados, nos hemos quedado fuera de una final, ver eso, ¿cómo lo recordáis? Como ya te he dicho, la afición al final es especial, ¿no? Bueno, nos lo dicen ellos, lo sentimos así, lo que nos piden es que lo demos todo en el campo, creo que allí lo dimos. Generalmente creo que somos un grupo que, no sé si siempre, pero el 95% de partidos lo damos todo en el campo y eso es lo que nos exigen, ¿no? A partir de ahí creo que nos ayudan y de verdad, de verdad lo digo, que sentimos que nos ayudan, de verdad. Y así para mojarte, ¿crees que el equipo puede llegar a otra semifinal de Copa del Rey o incluso a una final? Bueno, ojalá, creo que tenemos muy buena plantilla y, bueno, por qué no soñar, ¿no? Ojalá, lo deseamos todos y, bueno, como digo, ojalá podamos llegar ya a la semifinal de la final y ojalá la ganemos rey. Y si firmamos llegar a una final de Copa del Rey, ¿volverías a estar con nosotros el rey aquí? ¿Lo firmas? Sí, sí, claro, claro que lo firmo, evidentemente, ojalá, ojalá nos volvamos a ver porque llegamos a la final de la Copa del Rey. Y por último, ¿un mensaje a la afición que te gustaría mandarle de cara a esta temporada del centenario, algo que quieras lanzar? Bueno, lo que he dicho ya un poco, ¿no? Darles las gracias desde aquí, invitarles a que sigan igual porque de verdad que les sentimos muy cerca, nos apoyan mucho y lo sentimos que jugamos incluso con uno más cuando jugamos aquí en Vallecas. Así que nada, desde aquí, mucho ánimo y muchas gracias.